El pasado domingo 12 de mayo, poco antes de las 7.45 de la noche, vecinos de la avenida principal de Boyacá apagaron a cubetazos de agua un incendio en la parte alta de una vivienda, a pocos metros de la iglesia Santa Lucía de Barcelona, Estado Azuategui. El señor Hernán Requena, propietario del inmueble, nos cuenta lo sucedido. Yo estaba solo aquí en mi casa con mi hijo, tengo un hijo de cuarenta y pico de años que tiene sufrido ACV, tiene un móvil parte del cuerpo y yo sentí el olor, poco olor del humo. Lo primero que se me ocurre es bajar a mi hijo de allí, sacarlo del cuarto y bajarlo de allá arriba y bajarlo por esta escalera que no es muy buena la escalera. Requena indicó que solo hubo pérdidas materiales, agradeció el apoyo de los bomberos, protección civil y sobre todo a la solidaridad de los vecinos. También aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado de atención a Corpoelet. Hubo unas neveras, freezer, creo que dos neveras y bueno, lo que se peleó ahí, lo de los muchachos, los libros, los uniformes, eso fue lo peor. No hay corriente aquí permanente, se va en cualquier momento, tres, cuatro veces en el día. Es un llamado a la gente que esté pendiente, que cuando se va y viene la luz, salir corriendo, sacar, desenchufar todo, a ver qué se puede hacer. Pero estamos expuestos a eso. Trabajando para lograr la inclusión en la ciudad de Maracaibo, la alcaldía logró la adecuación del complejo deportivo Patria Joven al oeste de la ciudad capital del estado Zulia para ofrecer bienestar y atención oportuna a todos los habitantes de las parroquias más vulnerables. Buscamos con este espacio promover la inclusión social, la inclusión de todas las comunidades y además las organizaciones comunitarias organizadas. Que buscamos que este espacio sea un espacio de desarrollo integral, donde niños, niñas y adolescentes puedan atenderse con discapacidad, donde tenemos el registro civil para promover el acceso a derechos, ya que hemos identificado que hay muchos niños que aún no están presentados y que además puedan ser víctimas de riesgo de trata de personas. Tenemos el salón de usos múltiples donde tenemos diferentes actividades. Dentro de esas nuestra escuela de Gaita, tenemos también Fe y Alegría que hacen vida allí, el ACNUR, OIM, Cruz Roja que buscan también brindar talleres de capacitación para toda la comunidad y muy especialmente para los que hacen vida en Patria Joven. Nosotros estamos concibiendo la posibilidad de que en nuestras zonas vulnerables tú puedas tener espacios con tanta calidad como los que puedes hacer en las zonas que no lo son tanto. Es un sueño que comienza a hacerse realidad. Faltan cosas, nos falta la piscina para que seguimos buscando esponsor para que la terapia sea completa. Entonces no solo logremos que la gente venga una consulta y haga una terapia, sino que también si le colocan otra dinámica de terapia puede utilizar otros espacios que sirvan para eso. Dirigentes políticos en el estado Lara denunciaron el mal estado de las principales carreteras de la región. Aseguraron que las autoridades con competencia no han abordado los puntos más álgidos, donde ocurren constantes accidentes de tránsito. No solamente allá en la Barquisimeto Acarimo que han venido haciendo algunos baches, está tapando algunos huecos y allí está el ejemplo de cómo están los huecos en las calzadas de la autopista. Fallas en los bordes y una falla muy grave que aún no ha sido corregida en la autopista que va hasta los límites con el estado portugués. Entonces allí hay un peaje. ¿Qué es lo que decimos? ¿Dónde están los recursos que se obtienen de ese peaje? No se sienten. No se sienten sencillamente porque no lo están aplicando allí. Porque de otra manera, con lo que ellos señalan, que les viene por recursos nacionales y los recursos del peaje, ya era para que tuvieran esa carretera bien bella y bonita, sin ningún hueco. Y lo que está ocurriendo en la Razulia, que también salió una nota ayer. Razulia que los 770 huecos que hay. Los dirigentes políticos en la región enfatizaron que realizarán un informe técnico sobre la situación de la vialidad para elevarlo a las instancias competentes. Habitantes del barrio El Espejo, en Barcelona, estado Anzuategui, denunciaron que no hay un horario establecido para la recolección de residuos sólidos y que cuando pasa el camión los trabajadores siempre le solicitan una colaboración. A esto hay que sumarle que algunos vecinos botan desechos en lugares no permitidos. Por una parte de falta de educación o de conocimiento, no sé cómo llamarle, de los vecinos que ya están habituados a poner la basura en las áreas no permitidas como son las avenidas. Y también, aunado a eso, el transporte cuando pasa, tiene por costumbre o mala costumbre, pedir, mire, le va a buscar la basura, no tiene arco por allí, dinero, algo. Entonces eso a veces no hay. Y por otra parte que no son constantes, ¿entiendes? Entonces nosotros andamos buscando también que la comunidad entienda que los desechos sólidos deben tener un sitio específico. Por aquí no pasa. Sinceramente, por aquí no pasa. Y si algún camión llega a pasar, tienes que pararlo y pagarle, sea con dinero o sea con un artículo de comestible. Habitantes del barrio El Espejo le hacen un llamado a los entes competentes para que se cree un horario para la recolección de desechos sólidos y multas a quienes las incumplan, además de garantizarle un salario justo a los trabajadores de la SED. ¡Gracias!